Si el mundo no es suficiente para ti y quieres venderlo todo, estás por escuchar el programa correcto. Con licencia para vender. Aquí aprenderás cómo llevar las ventas de tu negocio tecnológico al próximo nivel. Entrevistas a expertos, emprendedores y muchos consejos prácticos. Conducido por Jorge Zamora. Bienvenidos a Auspicia MSI Consultores. Hola, soy Jorge Zamora. Bienvenidos entonces a esta segunda parte de la entrevista a Jorge Bestar sobre cómo la AI está impactando a la gestión de ventas a empresas. Si eres un emprendedor del mundo de la tecnología o eres un líder de ventas TI, este podcast es para ti, te va a servir. Te garantizo que vas a sacar buenas ideas. Anótalas y ponlas en práctica para empezar a ver resultados. Por último, antes de comenzar con la segunda parte de la entrevista, acuérdate de lo siguiente. Si eres un emprendedor de TI y quieres construir una fábrica de clientes, quieres ver que tu área comercial funciona de manera sincronizada, ordenada, de manera predecible, con líneas de producción en la cual siempre están saliendo como output nuevos clientes y esto ocurre de forma ordenada, sistemática y como un proceso industrial. Si eso es lo que tienes en mente para tu área comercial, contáctame en LinkedIn y te voy a mostrar cómo estamos ayudando a muchas empresas de tecnología a conseguir eso. Bien, así que si te interesa armar tu fábrica de clientes, contáctame y vamos ahora con la segunda parte de la entrevista a Jorge Bestar. Mira, los CRM, escuchándote, los CRM que no tengan una capa de ahí pronto, van a quedar obsoletos ya, pero así, porque te agorran un montón de trabajo, ¿no? Que es toda la interpretación de los datos, todo el esfuerzo de buscar el patrón. Nosotros estamos usando un software. No, te iba a decir a tu comentario de los CRM, el futuro de los CRM es un futuro incierto, tanto en cuantos tienen el peligro de que se conviertan en un almacén de información para que la gente le pueda hacer preguntas. Y a la pregunta de Ricardo, el futuro, cómo se interactúa con los CRM, es simplemente dices, oye, tengo un ratio de conversión de primera llamada a segunda llamada de un 20%, ¿qué está ocurriendo en ese 20% que podemos transferir a ese otro 80%? Y el CRM debería de poder decirte esa información. Hay una herramienta que utilizamos nosotros que se llama Clary, que la pongo por el chat también, que su función es esa. Te dice, oye, tu representante de ventas ha puesto un podcast de un millón, pero según el histórico que tenemos, lo más seguro es que solo cierre a 700. Así que háblale de este 300.000 y estas 20 oportunidades y por qué las va a cerrar o no las va a cerrar. Y cambia totalmente el papel del manager también, porque el papel del manager que ha sido antiguamente interpretar la información, se le da toda la información y ahora es simplemente de casi educador y de formador. Claro, en el fondo su rol empieza a cambiar, empieza a ser un formador de personas, a desarrollar habilidades. Oye, nosotros estamos usando una herramienta, no lo mismo el nombre, pero hay varias que lo que hacen es analizar el perfil de LinkedIn y hacer una predicción de la psicología de esa persona de acuerdo al método DISC. Y da niveles de detalle, como por ejemplo, no hagas esto, haz lo otro. O sea, analiza Jorge de estar, supongamos, ¿no? Ve un caso de hecho de un consultor que trabaja con nosotros, salió muy frustrado de una reunión, me dijo, mira, no me pude entender con este cliente, es como si fuéramos marcianos. O él o yo éramos unos marcianos. Entonces analizamos el perfil de LinkedIn y era divertido porque era un escéptico, pero en los niveles más extremos era como un hardcore de lo de escepticismo. Entonces, lo único que el tipo quería saber eran números y evidencias, solamente. Y este consultor fue muy amable con él, porque es un tipo muy amable, entonces fue muy amable. Y trató de acercarse de forma natural y amable, y fue un fracaso. Y probamos 20 perfiles, 10 él, 10 yo, y hasta aquí, yo sé que la muestra es pequeña, la predicción es calza perfecto. O sea, pero perfecto, es como si hubiéramos mandado al psicólogo a esa persona, a ese cliente, y el psicólogo no hubiera dicho, mira, para comunicarte con Jorge tienes que hacer esto, esto, esto. Dice, el email de acercamiento, este es un título que a Jorge le va a razonar. El cuerpo del email de este tipo. Después, la primera conversación anda al grano, supongamos, ¿no? Que fuera el caso, anda al grano directo y en 30 segundos dile tal cosa. No cometa nunca el error de tal otra. Es impresionante, y lo hemos probado, no sé cómo lo vas, analizando el perfil, las publicaciones de LinkedIn, pero es impresionante porque funciona. Éramos un poco escépticos, lo probamos, funciona, sigue funcionando, ahora vamos a empezar a probar un segundo software para ver cuál anda mejor. Pero te cambia toda esa zona misteriosa, ¿no? Que es la zona misteriosa en sentido de las habilidades blandas, el ajuste fino en las formas. ¿Qué han hecho ustedes con eso? ¿Qué has visto? ¿Qué te está funcionando? ¿Qué no? Sí que utilizamos una herramienta parecida, también con el perfil de disk. Yo os digo que he visto mi propio perfil de disk y cómo me gusta que me escriban por LinkedIn y han acertado al 100%. Es una persona que tienes que empezar por qué esto es importante y luego me tienes que enseñar los datos también muy específicos, ¿no? Y ahí me han clavado, lo han acertado. Lo que mencionas, yo creo que como está avanzando la tecnología, el punto donde, o sea, el talón de Aquiles a veces del training es que el training lo haces después de hacer la llamada o tener la reunión o tener el evento importante, ¿no? ¿Cómo está cambiando eso? Es herramientas que saben interpretar exactamente cómo está yendo la llamada y que te da información en tiempo real de, oye, llevas hablando 20 minutos, o sea, las llamadas que tienen más éxito y que convierten más son llamadas en las que la otra persona habla más. Así que, cierra el pico, ¿no? O que te dicen... Una alerta, señor, una luz roja. Sí, sí, sí. Deja de hablar. O que lo dicen, oye, que no has hecho preguntas o no estás sacando la información necesaria o incluso ya interpretaciones físicas. Oye, la persona parece que está distraída o le has aburrido en este momento. Ya vale otra vez a la cosa que es más importante. Todos estos modelos, sí que he visto algunos de esos modelos en prueba. Todavía no lo he visto de manera efectiva, pero yo creo que es cuestión de meses. Aquí pregunta Karim, ¿utiliza Canva análisis predictivo para anticipar tendencias de la misma IA en el mercado? ¿Has visto si alguien lo usa? O sea, ¿puedes rebondear un poco la pregunta, Karim? O activa tu micrófono y escuchamos. Sí, mira, mucho gusto, Jorge. La verdad, la verdad es que también trabajo dentro del ámbito de la inteligencia artificial. Nosotros digitalizamos al 100% los contact centers, ¿sí? Sí. Hemos incorporado muchas de las cosas que tú has estado comentando. Tenemos varios antecedentes. De muchas de estas cosas me resultan hasta cómicas porque nos hemos enfrentado a tener que analizar esta información. Pero particularmente mi consulta va justamente por utilizar la inteligencia artificial en aquellas cosas que nosotros no hemos sido capaces de hacer como humanos. El análisis predictivo sobre las mismas tendencias de la inteligencia artificial para ser más eficiente, tanto si en la oferta de algún servicio o producto con inteligencia artificial o eficientes en el, no sé, hasta en el delivery, contacto con humanos, etcétera, etcétera. ¿Tienes alguna experiencia? ¿Has visto que alguien lo utilice? La cosa con Canva es que tenemos un histórico de los últimos 10 años y un crecimiento bastante exponencial sin mucho precedente. Hoy justo hemos sacado la nueva información que somos 180 millones de usuarios al mes y en mercados que normalmente asociamos con una alta penetración de Internet. Entonces, por ejemplo, en Hispanoamérica, Chile, Argentina, México, son mercados importantísimos para nosotros. Pero siempre que hacemos una predicción relacionada con inteligencia artificial, hay un evento, Black Swan Event, que consideramos, pues en los últimos años el COVID, ¿no? Que de repente explota el crecimiento. Entonces, el histórico ahí no lo tenemos demasiado cuadrado y se nos hace muy difícil para, a la hora de analizar un mercado. Entonces, lo que hacemos nosotros es asociamos directamente usuarios de Internet, penetración de Canva gratis en el mercado y conversión de gratis apagado en el mercado. Y es un modelo que nos ha funcionado hasta ahora. En algún futuro sí que nos gustaría poder predecir, mediante la inteligencia artificial, la parte de crecimiento dentro de los usuarios de Internet a usuarios gratis. La de usuarios gratis de Canva apagados, esa ya la tenemos muy, muy, muy pulida. No sé si queda respondida a tu pregunta, Karin. ¿Está bien? ¿Quieres preguntar algo más? En parte, sí, tengo más preguntas. Sí, pero yo me intuyo que tienes otra pregunta. Intuí. No tengo inteligencia artificial humana nomás, pero intuí que algo más quieres preguntar. Pero adelante, adelante, adelante. Voy a ir al grano. Mira, mi empresa lleva más de siete años, casi ocho años, incursionando en inteligencia artificial. Y hemos anticipado algunas tendencias de consumo frente a la inteligencia artificial, ¿no? Y tenemos algunas soluciones. Mi empresa se llama Digeo, para que la busquen en las redes y puedan ver las soluciones que tenemos para el mercado. ¿Cuál ha sido mi principal problemática este último tiempo? Es que si bien nosotros llevamos siete años anticipando tendencias, y por eso te preguntaba lo de las tendencias, me va alcanzando la ola. En algún minuto yo estaba en la cresta de la ola, haciendo mi surf, ¿sí? Y me va alcanzando muy rápidamente el desarrollo de la tecnología mundial, o sea, semana a semana. Estoy segura que tú has vivido lo mismo. Entonces, ¿de qué manera uno puede, el esfuerzo empresarial que uno está poniendo para sacar soluciones, ¿de qué manera uno puede mantenerse en esta tendencia de anticipar aquellas cosas que el mercado en general va a sacar para solucionar masivamente? No sé si me explico bien en lo que me interesa. Sí, la verdad es que es un problema que están teniendo todas las empresas, incluso nosotros. Porque si lo último que sacamos, que era increíble, ya se está quedando viejo tres meses después. O sea, en Canva sacamos la habilidad de escribir, pues escribes, quiero una foto de un gato con un sombrero verde. Pues te hace una foto perfecta y ahora el último mes hemos visto startups que cogen esa foto y dices, ahora anímalo y se puede animar. Sí, sí, es una pasada. O sea, yo siempre pienso en las aplicaciones de inteligencia artificial, a qué cosas repetitivas o qué cosas requieren un esfuerzo humano que se puede automatizar y que la inteligencia artificial puede hacer de manera más rápida. Entonces, nosotros nos anticipamos a eso viendo comportamiento dentro del campo. Y oye, la gente está, se pasa intentando identificar, o sea, esto, los inicios de la inteligencia artificial en el mundo visual. Adquirimos una compañía hace cuatro años que identificaba, pues, oye, un pájaro en la foto. Vale, pues ahora identifica un pájaro en estas cinco millones de fotos que tenemos y sustituyelo con una paloma blanca, ¿no? Y vimos que antes la gente lo hacía de manera manual. La siguiente iteración de eso, ¿vale? ¿Cómo podemos pasar, como ya sabemos cómo es un pájaro? Pues cuando la gente escribe pájaro, pues enseñarles 20 tipos de pájaro. Luego animarlo, como tenemos el movimiento. O sea, vamos solucionando challenges muy, muy, muy específicos y muy nichos. Y lo mismo estamos haciendo, o sea, ya de manera de comprador de tecnología de ventas. Estamos haciendo, solucionando problemas que veo que mis compañeros están haciendo de manera muy manual. La primera, la investigación de las cuentas. La segunda, el outreach. La tercera, la previsión y análisis. Y como empresario yo le enfocaría de eso. ¿Qué cosas están haciendo mis clientes de manera muy manual que podemos solucionar? Y más allá, ya te digo que en el momento que lo saques, a los tres meses, ya va a estar outdated, ¿no? Porque va a una velocidad increíble. Y no sé si estás de acuerdo, pero si todo lo manual va a ser automatizado, falta el segundo paso, que todo lo automatizado va a ser absorbido por la inteligencia artificial. En el fondo, porque si no queda un poco la idea de que estaríamos hablando como de robotización o de RPA, de automatización. Y eso en este contexto, ¿no? En este contexto ya sería pasado, en este contexto. Como que habrían dos saltos. Primero, ¿qué es manual y será automatizado? ¿Y qué de lo automatizado va a ser absorbido por la AI? No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, hay una vuelta a la profesionalización de ventas y lo que hace al vendedor humano y que otro humano compra de otro humano. Bueno, en los últimos 10 años yo creo que hemos vivido una especie de fantasía en cuanto a dinero prácticamente gratis, a compañías comprando todo tipo de tecnología y una especie de gold rush, ¿no? De llamada al oro, de a ver quién saca, quién escribe antes, quién se pone delante de los clientes cuanto más rápido posible. Ahora se está contraéndose todo eso, se están automatizando lo que era la virtud que tenían las compañías que adoptaban ese tipo de tecnología antes. Y ahora, eso, como se convierte en status quo, pues hay que volver a lo esencial, ¿no? ¿Qué problemas podemos solucionar de nuestros clientes? Back to basics. Back to basics, justo. Lo mismo, en una reunión que tuve hace poco con el VIP de ventas de monday.com, de Asana, de algunas compañías que acaban de salir a bolsa, me decían que han vuelto a invertir muchísimo dinero en educación de los vendedores, porque los vendedores que han vendido los 10 últimos años les ha sido relativamente más fácil que lo de los 10 años previos, ¿no? Por todo esto. Entremos en eso. Supongamos que te está escuchando un vendedor, que de hecho probablemente sea así, y este vendedor vende proyectos de tecnología, ¿ok? Vamos a suponer proyectos de 200, 300 mil dólares. De ciclo largo, ventas complejas, varios tomadores de decisión, harta competencia, dificultad para diferenciarse, presión por precios bajos, comité de compra, el mundo difícil. El cliente es muy informado, con más información que el mismo vendedor, y escucha esta conversación y dice, ya, ok, me convenciste, pero dime qué hago ahora, por dónde parto, qué consejo le darías si él dice, oye, Jorge, mira, tengo una reunión este viernes, entonces escuché todo lo que me dijiste y ahora estoy peor, porque me doy cuenta de todo lo que me falta. Dime qué hago este viernes en la reunión que tengo a las 3 de la tarde con un cliente. Hay una película que me gusta mucho, que se va sobre el lanzamiento del Mercury Atlas 6, que fue el cohete que puso al primer americano en órbita, y del equipo que calculaba, o sea, de hecho les llamaban computadoras, eran mujeres, a veces mujeres de color, se les daban muy bien las matemáticas, se les daban un lápiz, una libreta, y oye, cálculame, porque tenemos que enviar a un hombre al espacio. De repente, un día, les ponen un ordenador en la sala, y les dicen, oye, esto es el nuevo computador, lo más seguro es que dentro de 3 meses no vais a tener trabajo. Y ellas, cuando terminan de calcular en su launch break, se ponen a leer el manual de cómo funciona el ordenador. Llegan hasta el punto que pasan 3-4 meses, que ya van a empezar a encender los ordenadores y van a utilizarlo como las calculadoras, que ya saben utilizar el ordenador mil veces mejor que los propios técnicos. Entonces, de pasar a ser totalmente prescindibles, y que se van a quedar sin trabajo, cogieron el manual y aprendieron cómo utilizarlo, y se dieron cuenta de la realidad, de, oye, hay algo aquí que hace todo esto que nos están haciendo mejor que nosotros, pues vamos a adoptar esa tecnología y ver cómo podemos llevar esa tecnología más allá. ¿No? Y entonces mi mi respuesta a ese vendedor que está empezando ahora es coge el manual. O sea, ponte a estudiar el manual en tus tiempos libres. Muy listo. Lo peor que puedes hacer es esperar y a ver si si esto cambia o rechazarlo. O sea, esto esto ya ha cambiado. Entonces, lo que tenemos que hacer todos en esta llamada es empezar a coger el manual. Excelente. ¿Cómo se llama la película? La voy a ver. ¿No la habéis visto? No me acuerdo, pero os la envío luego. Después me la manda. Después me la manda. Sí. Más sobre cuando envían a John Glenn. Esa, esa, Excelente. Qué buen cierre y ahí está resumido. Esto ya está ocurriendo, entonces no hagas de cuenta que no, sino que toma el manual. Me gustó. Excelente. Bien, espero que te haya servido esta segunda parte de la entrevista. Jorge es un tipo que tiene mucho bagaje, me sirvió mucho, ya estoy implementando y usando software que él recomienda y bueno, te invito a que si quieres armar tu fábrica de clientes, ya sabes, contáctame en LinkedIn y te voy a mostrar cómo estamos ayudando a otras empresas de tecnología a conseguir clientes nuevos cada mes de forma gradual y sostenida con su fábrica de clientes. Un abrazo. Chau, chau, chau. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con Licencia para Vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Nos reencontramos la próxima junto a Jorge Zamora. Hasta entonces. Traído a ustedes por MCI Consultores.